¿Qué es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible? Estimados amigos y amigas, el próximo martes 9 de julio dará comienzo en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Es el mejor mecanismo creado por Naciones Unidas para dar seguimiento y evaluar los avances en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recordamos cómo en el año 2015 la comunidad internacional suscribió los Objetivos de Desarrollo Sostenible que junto con el Acuerdo de Financiación y el Acuerdo de París de Lucha contra el Cambio Climático forman la Agenda 2030. Esta es la hoja de ruta que debería cumplir la comunidad internacional para alcanzar el desarrollo sostenible en todos los países del mundo para dicha fecha. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, con 169 metas. Se refieren a una multiplicidad de aspectos como la alimentación, la salud, la educación, el empoderamiento de las mujeres, el trabajo decente, las instituciones o las alianzas y por supuesto al cuidado del medio ambiente. Somos objetivos o más bien derechos relevantes para la vida de las personas y comunidades, sobre todo de aquellas que sufren la pobreza y la exclusión. En palabras de la comunidad internacional, se trata con este programa de no dejar a nadie atrás. Este es un evento importante para la Compañía de Jesús. Primero, porque tenemos una delatada experiencia de trabajo en todos estos ámbitos en numerosos lugares en el mundo, acompañando a las personas y comunidades excluidas, trabajando por la justicia y la reconciliación y por el cuidado de nuestra casa común. Estos temas se han visto confirmados en las recientes preferencias apostólicas universales que hemos recibido del Santo Padre, siguiendo el camino trazado por la Congregación General 35, cuando nos animó a establecer vínculos en el terreno de la incidencia pública entre el poder político y aquellos que se encuentran en dificultad en hacer oír sus voces, construyendo puentes y ofreciendo nuevas formas de entendimiento. Por eso, apoyo esta iniciativa del Secretariado de Justicia Social y Ecología de coordinar la participación de una delegación jesuita y naciana en el foro político de alto nivel. Esta delegación asistirá a los debates en el Seno de las Naciones Unidas y participará y organizará diferentes eventos. Estoy seguro que será una excelente oportunidad para reunirse con personas y organizaciones de todo el mundo, colaborar entre nosotros y con otros, tomar conciencia e incidir políticamente sobre temas cruciales, ocasión para conocer buenas prácticas y acciones en temas de cambio climático, sostenibilidad, igualdad e inclusión y en educación de calidad para todos. Animo también a los integrantes de la delegación jesuita y naciana a discernir de manera conjunta a qué nos invita el Espíritu Santo y cuál es el camino que nos señala para acompañar mejor a las personas y comunidades más vulnerables en sus luchas y defensa de sus derechos y la dignidad de su vida. Espero conocer de ustedes los resultados de esa importante experiencia. Muchas gracias.